¡Vaya! Queremos parlamentar con los hombres que se autodenominan gobernadores de esta isla. Charles Bain, Ben Hornigold y Ed Thatch. ¡Acercaos, por favor! Vendrán por lo del perdón del rey. ¿Qué diablos hace Hornigold? ¡Mocoso! ¡Pusilánime! ¿Qué estáis tramando? Agradezco vuestra cordialidad, Capitán Hornigold. Supuse que nuestra recepción sería problemática. No confundáis mi decoro con deferencia, Gobernador. Deseo escuchar lo que tengáis que decir, pero para nada estoy convencido. Bien expresado. Y es más de lo que esperaba de cualquier pirata. Pero prometo un trato justo a todo el que me escuche. Tenga paciencia, Gobernador Rogers. Esos cigones pronto demostrarán su auténtica naturaleza. ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo único que queremos es hablar con los jefes de la comunidad y que todos los demás prosigan con sus quehaceres habituales. ¡Vamos, moveos! ¡Vamos! Comodoro Chamberlain, reúna a todos los comerciantes, constructores y carpinteros y tráigalos a mi presencia por la tarde. Debemos reparar esta fortaleza. Deberíamos confiscar las armas, gobernador. Envíe un mensaje claro y contundente a esos piratas. No se juega con los emisarios del rey. No deseo suscitar el resentimiento aquí, Comodoro. Y aunque estamos bien armados, sus números son muy superiores. La lenta persuasión es nuestra arma más eficaz. ¡Esos son tonterías! Deberíamos hundir todas las naves que no hundeen los colores del rey. Todo lo que sea apartarse de eso demuestra nuestra debilidad. ¡Silencio, Comodoro! ¡Yo soy el gobernador por gracia del rey! ¡Y yo soy quien toma las malditas decisiones! ¿Está claro, señor? Sí, señor. Está más claro que el agua. Los mapas, Comodoro. Estamos en posición. El gobernador quiere convertir en hombres a los monos de esta isla. Yo no. Vuelve a tu puesto y espera órdenes. No. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Os veo en la hora! ¡Os matarán a todos! ¡Cabrones! Necesito un trago.